Hola amiguitos, muy buenos días, feliz sábado, sabadito alegre, bueno, hoy vamos a meditar el evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 14 al 21, bueno, hay una frase muy interesante donde hablan de Jesús desde el antiguo testamento, amiguito, desde ese tiempo ya hablaban acerca de quién era Jesús, y en ese momento Jesús decían que era el reconocido, era reconocido como un servidor, un elegido muy querido, claro, es un servidor elegido por Dios Padre para venir a ayudarnos, para estar con nosotros siempre, por eso amigo, hoy te recuerdo amiguito que debes de reconocer siempre a Jesús como nuestro Señor, como nuestro pastor, es decir, debemos de hacer las cosas que él nos pide a través de su palabra y a través del magisterio de la iglesia, o sea, a través de lo que nos dice la iglesia, claro, por eso te recomiendo que lo leas con papi y con mami, claro que sí, y que seas muy feliz, porque Jesús te ama mucho, muchísimo, muchísimo más de lo que yo pudiera amarte, claro, porque Jesús es nuestro Dios, que Dios te bendiga y nos vemos, Dios mediante mañana, acuérdate que hoy es sábado de catequesis y va a haber temas de catequesis, hay uno mío, ajá, donde salgo entre hablando con el Padre José Herrera, así que no te lo pierdas, estate al pendiente, Dios te bendiga, compártelo para la gloria de Dios, ajá, claro que sí, Dios te bendiga, adiós.